¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos la sancción. ¡Danilo Pereira! ¡Le sacaron un fin duro al poste! ¡Zamariz! ¡Cambio de juego! ¡Marco Berratti! ¡Sergio Ramos! ¡Marquinhos! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Justo un compañero! ¡No! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona grabada! ¡Grabada! ¡Zamariz! ¡Esto lo podría para Zeperoli! ¡La juega hacia el extremo! ¡Lanza el balón al centro! ¡Intenta despejar! ¡Neymar! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Bitsi! ¡Intenta filtrar! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Muestra piernas pero al final nada de éxito! ¡Mbappé! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Renato Sánchez! ¡Mete el pelotazo! ¡Mertongen la patea hacia una zona segura! ¡Despeja peinas con las uñas! ¡La recupera otra vez! ¡Decide ir largo! ¡Progreso aceptable por la izquierda! ¡La pasa en profundidad Neymar! ¡A aborto el peligro desviando a tiempo el centro! ¡Saque de esquina! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Pitsi! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Ni modo! ¡Agarrado en fuera de lugar! ¡Vaya dueño ya la tiene de nuevo! ¡Pitsi! ¡Seperovic! ¡Y levanta la bola! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡La mueve a su derecha! ¡Impresionante la jugada! ¡Enorme cabezazo! ¡Tuvo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha ¡Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa! ¡Otamendi! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Seperovic! ¡Se tropieza! ¡La juega hacia el extremo! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡La juega hacia la derecha! ¡Lo han cazado, estilo libre! No, se consideró que fue justo afuera del área Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos ¡Vaya descuido! Y la mandan adentro Recibe el pase en el área Mbappé, ¡qué buena salida! Marco Berratti, la mete por ahí ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Excelente pase en profundidad, mostró grandísima visión Una muy buena anticipación ¡Viva! 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 Otamendi, cambio de juego hasta donde está este hombre, Pichi, que gran pase largo, tiro de esquina para Benfica. Intenta despejar. ¡Qué buena bola la han colocado! No hay problema de acionar que no fue uno de los mejores pases cruzados. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Y va para adelante! ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Messi! ¡No bueno la cabeza de este tipo parece Martínez! ¡Qué buen remate de cabeza hizo este fútbolista! ¡El balón va hacia el otro lado! Otamendi. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Acá está el arquero con la pelota. Tarabasco. Pues estaremos muy entretenidos, pero el marcador sigue cero a cero. Nartongel le envía larga. Messi, la mete por ahí. ¡Qué gran juego de piernas! ¡El balón va al medio! Eliminados gracias a una contundente defensa. Renato Sánchez. R. Esta es la oportunidad para Neymar. ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Muy correspondiente en la pelota! ¡Buen despeje! ¡La centra! Intenta despejar. ¡Va al blanco del adversario! ¡Este sí tiene calidad! ¡Recibe el balón! ¡Se le está la buena o no! ¡Lanza el balón al centro! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Marco Berratti! ¡La recupera! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Es toda buena! ¡Dispare desde aquí! ¡Espectacular parada del guardameta! ¡Se come la tajada y bueno! ¡La verdad es que el intento valió la pena! ¡Buena chompa de la zona defensiva! ¡Danilo Pereira! ¡Danilo Pereira! ¡Despejó un balón peligroso! ¡Bien!" ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Se cae de hambre Samariz Otamendi La maneja en largo Samariz Pelota a la derecha Y ahora ya tiene la pelota Encantadora, maravillosa Supermanezca en posición del balón Pero no penetra en la defensa Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Renato Sánchez Renato Sánchez Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Un pase fuerte hacia adelante Seferovic Tarra Busca su delantero La defensa tiene que replegarse La ha recuperado Tarrabal Esto es la oportunidad para Seferovic Qué imponente técnica de golpeo Ay, carambolas No puede ser Se desmarcó bien Encontró posición Pero simplemente no pudo definir Otamendi Otamendi Pasando ya por el primer tercio del partido Pasando ya por el primer tercio del partido Ahí está el peligro Y ahí está el jugabrazo La alternativa ahora pasa para ellos Marco Berratti Más hacia el extremo izquierdo Neymar Pizzi Seferovic Cuidado que está muy buena La juega a la derecha Milagrosamente le llega derecho a Colón Intenta filtrar Esto se llama magia, señores Qué gran oportunidad A donde le pegó este biciacho? Otamendi Tiene un largo trazo hacia adelante Seferovic Se metió en camisa Don Sebaras Y no hubo otra que marcar infracción Zamariz Y despeja del peligro inminente Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Pizzi Ah, caray Se le terminó yendo la pelota Neymar Mbappé Aprovecha el espacio abierto Deja en claro la defensa que no habrá problemas La que pudo haber sido Cuando estás en desventaja numérica No puedes dudar Hay momentos que no existen Segundas oportunidades Lo hizo perfecto Eso parece una falta y el árbitro la ha conseguido Aprovecha el tiempo No es lo que me da cuando se va a dar No se va a dar No se va a dar No se va a dar es impresionante como le pega el equipador vean como elige el lugar le pega como lo sabe solo el puede hacer este tipo de cosas se vuelve a poner en juego el balón está 1 a 0 este gol es el control del partido pero queda muchísimo tiempo por delante esta es la oportunidad para Messi pelota al hueco, que bien la vio despeja al centro del campo sacada por o impacta al arco Samariz la patea hacia una zona segura y va para adelante la mueve a su derecha pasa el espacio por arriba de todos es de manos Daniel Pereira la juega hacia el extremo esto es saque de banda que jugador madre mía va hacia el centro Gartongue se escapa otro impactante cabezazo resuelve sin mayor complicación esto es saque de banda aprovecha el espacio abierto Marquinhos Sergio Ramos la patea hacia adelante Neymar ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Seferovic Samariz esta es la buena atención que viene la buena jugada base largo hacia el frente está perfectamente posicionado tiene muchísima experiencia Gartongue Otamendi se prepara para recibir la pelota puede haber una chance es una buena carrera por la derecha ¿a dónde llegarán? Marco Berratti Messi Danilo Pereira Danilo Pereira el portero le pegó verdaderamente impresionante la saca casi del estadio empezó bien pero hasta ahí llegó la recupera y juegan hacia adelante una jugada con muchísimo peligro pero él él es el indicado para sacarla recibe el balón Mbappé que inteligencia para hacer la jugada vamos por más impresión Berratti puso a prueba al portero increíble cómo llegó a sacarla ese era un gol inminente disparo largo último recurso defensivo pero con eso basta es de manos Renato Sánchez Marquinhos la patea hacia adelante tiene un largo trazo hacia adelante Bertongel acaba el primer tiempo ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y puede jugar no creo que necesiten cambiar nada en la segunda mitad deben creer en sí mismos seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado gracias Gracias. Gracias. Seguimos con la parte complementaria del juego. Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. Mertongue la patea hacia una zona segura. Sigue sin conseguir el despeje correcto. La pasa en profundidad Neymar. Ahora busca meter el balón. Centro al medio. Intenta alejarla de la zona de peligro. Danilo Pereira. Zeprovic. Pizzi. Se emplea a fondo en el costado. Y la metió correctamente. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Mira la jugada. Marco Berratti. Sergio Ramón. Y ahora tiene Neymar. Ha sido un corte de jugada espectacular. ya se les venía la noche Garabá Bertongel un pase fuerte hacia adelante busca colarla la pasa enorme cabezazo estaba bien colocado pero no la pudo meter están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Zavariz Bertongel Tarabá y ahí va una pelota larga buena carrera por el costado izquierdo gran pelota interceptó el pase buen despeje enorme despeje Samariz metió el pie y se la robó como un niño falta una decisión fácil y justa al final Martín Martín se escapa Neymar la maneja en largo Danilo Pereira Marco Berrán que buena bola dispara al arco por poco se mete en el palo izquierdo un buen intento quizá quizá me decía la maneja en largo Pizzi 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 Seferovic la tiene y se va a ir despacio esto sí que estuvo fantástico ¡qué cabezazo bestial! el portero en el fondo el portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para la defensa esto es la oportunidad para Seferovic va hacia el extremo izquierdo Tarabas Tarabas abre la jugada completamente Samariz despeja por poco será de Manos llega el pase cruzado busca su delantero y ahora lo tiene Neymar jugaron un poco retrasados Sergio Ramos Danilo Pereira adelanta bien las pelotas y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Tarabas Pizzi no hay mucho apoyo por aquí Marquinhos la patea hacia adelante la juega hacia el extremo intenta filtrar pase cruzado de Neymar cortó el valor a quien quiere engañar merecida tarjeta por andar de clavadista es una buena decisión las repeticiones lo confirman al 100% despeje larguísimo del portero Marquinhos Marquinhos Danilo Pereira y ahí va una pelota larga sin duda tiene que continuar así pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante eso no existe duda mi Cristiano esta es la oportunidad para Neymar este si tiene calidad la tirada al medio acabando del impacto y juegan hacia adelante Samariz Tomás que lindo espectáculo de pases y va para adelante Samariz pelota a la derecha Pizzi va directo al arco buen despeje lanza el balón hacia adelante Bertongel Danilo Pereira va hacia el extremo izquierdo lucha para tener un hueco la pelota salió y es aquel lateral busca su delantero Tarabaf Sergio Ramos pega fuerte hacia el frente que buena jugada lo sacó del hoyo un pase fuerte hacia adelante y la recuperan sin más esta es la oportunidad para Samariz está mostrando mucho valor en esa jugada centro de área tiene un largo trazo hacia adelante ¡Bertongel! ¡Bertongel! abraza que levanta Show Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡Esto es un placer absoluto! ¡Vaya duelo! ¡Ya la sigue de nuevo! Marco Berratti ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Tarabaz! ¡Impresionante disparo! ¡Excelente cual! ¡Ajernaron con un enorme pase! De Ferovic Sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestión Y ahí va una pelota larga ¡Y la lograron sacar! ¡No podrán ir más lejos! ¡La mete por ahí! ¡La pasa por ahí! ¡Le pega a portería! Renato Sánchez ¡Esta vez logra despejarla! ¡Pizzi! ¡La juega en corto! Buscan hacer daño por la banda ¡La cruz al centro! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Metió el disparo! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! ¡Increíble lo han logrado! ¡Se ha dado la vuelta a todo el encuentro! ¡Una exquisitez de jugada! ¡La hizo solito! ¡Pensó rápido y corrió rápido! ¡Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar! ¡Playtandola! ¡J Store en el estát Ibai! ¡Golazo en la Rebecca! ¡Congo ahí! ¡Flúrido en la puerta! ¡F tort mày! ¡Una 유 Café! ¡Barujo en la reclusión del barrio! ¡Kiendo! ¡Ven 10,000! ¡Ven 10,000! ¡Ven 10,000! Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Los equipos se intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Zeperowicz La juega hacia el extremo Salió y es aquel lateral Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo La pelota se juega hacia adelante Messi Ya recupera Esta va a ser su última, su última oportunidad Marquinhos El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Esta fue buena, Mbappé Esta sí que es una oportunidad impejorable y la dejaron escapar Lo bueno la cabeza de este tipo con eso, Mbappé No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede caer en esa Samariz Samariz Y la lanza hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se despedida de la noche Ya se despedida la noche Balón largo por arriba Que bien defendieron Vio el peligro y lo terminó sacando ¡Qué cabezazo bestial! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta Un contraataje perfectamente llevado Casi logran la batalla Samariz Y juegan hacia adelante Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizar Trabaj Trabaj Se viene el gol Cierra a Solas Comunal ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! No avanza nada Les falta todo el empuje del mundo Samariz Seferovic Seferovic El acabó La acabó Es el gol que buscaba Van adelante de nuevo Lo que acabamos de ver Es un cabezazo genial Así es como se cabecea un balón, contempla convicción y grandísima técnica. Se ponen adelante, espero que logren mantener esta importante ventaja, han hecho un gran trabajo. Y acá viene el pase largo al espacio, intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale, la ha recuperado y les concede tiro libre. El despeje larguísimo del portero. Esta es una grandísima llamada de atención, más les vale que se pongan las pilas, el partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Se emplea a fondo en el costado, Renato Sánchez y le pega portería. No la pudo clavar Mbappé. Hice un trabajo excelente al mantener la pelota en esa posición, ayudó muchísimo a distraer a esos dos o tres defensores a la mitad de la gana. Un pase fuerte hacia adelante. Pizzi intenta una incursión por la derecha. El partido se acaba, el encuentro se va, tienen que meter gol. Y devuelven la pelota al centro. Pila grosormente en la derecha el balón. Esto termina en gol seguro. El referi indica tiro libre. Pizzi. Pizzi. Y ahora tiene Pizzi. La levanta hacia el centro. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. No queda mucho tiempo. Otamendi la maneja en largo. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Danilo Pereira. La patea hacia adelante. Gertongen. Habrá dos minutos. Así lo indicó el árbitro. Y ahí va una pelota larga. Pelota al juego. Qué bien la vio. Pizzi. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Amigos, esta historia ha terminado. Al final han perdido por un solo gol. El portero estará bonito y pensará que podría haberlo hecho bastante. ¿Con qué se queda del encuentro, doctor? Vaya. Estoy impactado por el aire de complacencia que había al arranque del partido. Sospeché que esto podría pasar, pero nada más. Yo diría que el resultado es sorprendente. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Encantado de estar aquí, señor Martinoli. Gracias. 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 Gracias.